En la producción audiovisual de videojuegos y animaciones, hay una mezcla de talentos artísticos e iniciativas empresariales que a veces es difícil de describir. Arte y negocios se funden en colectivos que se expresan mediante su creatividad y estilo particulares, mientras son rentables y sostenibles en el tiempo gracias a las estrategias comerciales, como Wizard 3D, que se especializa en videojuegos, herramientas web y tecnologías interactivas. Generamos software y en general herramientas para que todos los modelos digitales y objetos que hay en el computador generados con gráficas se puedan manipular. Ese campo incluye juegos de video, páginas interactivas donde uno puede manipular mucho lo que pasa, todo lo que se llama web 2.0 y web 3D, que es un poquito llevar modelos tridimensionales a la web. También tenemos toda la parte de computación visual, que lo que hacemos es dejar que el cuerpo sea el medio de interacción con los objetos virtuales. Y tenemos una línea de ingeniería que soporta muchos de los procesos de ingeniería de software, de hecho, ingeniería de desarrollo que soporta muchos de los procesos para que eso que es visual se pueda ver. Y tenemos una línea de desarrollo de juegos de video que es experimental, eso no es muy comercial, porque desarrollar un juego de video necesita un presupuesto altísimo. Entonces, lo que hacemos es que, como nos gusta hacerlo, vamos sacando ratos y tiempos muertos para aprovechar mucho conocimiento que tenemos en esa área y vamos construyendo prototipos hasta que, bueno, espero que en uno o dos años ya podamos tener un prototipo de un juego muy sólido con el que podamos en serio buscar inversión suficiente para sacar adelante la idea. Por el tamaño que tenemos las compañías, entonces, administrativamente todavía somos muy débiles, que es uno de los puntos que se ha intentado atacar. Se ha atacado con consultorías y ahí fue donde nosotros empezamos a entrar en el proceso. Cuando escuchamos como, bueno, van a intentar fortalecer en las empresas en la parte administrativa y eso, dijimos, uy, eso nos interesa muchísimo porque nosotros reconocemos que esa es la parte en la que somos malísimos, entonces, listo. Y ahí, pues, nos integramos como con el colectivo. Adicionalmente, nosotros hicimos como todo el proceso con la incubadora de empresas, que ahora es, créame, y somos una empresa incubada. Ha sido súper bueno conocer todo lo que hay en las ciudades, nos hemos dado cuenta de que justamente hay talento para poder hacer productos competitivos con cualquier estudio a nivel mundial.